La verdad de la vida La verdad de la vida Con esta pobre y vana pretensión De pagarte con palabras las deudas del corazón Te vengo a devolver lo que me diste Todo lo que hiciste por este corazón gris que viste Te quiere regalar un verso triste Una canción de amor para el amor que ya no existe Mejor dejémoslo en empate El amor se fue y ninguno pagó su rescate Lo malo es la nostalgia y su debate El corazón ya va mejor, solo me duele cuando late Y ahora todo lo que tengo es un papel Y el eco de tus besos resonando aún en mi piel Ya perdí mil primaveras y el orgullo Por buscar en otros ojos la luz que tienen los tuyos Yo te juro decir toda la verdad A veces hay que perder para ganar Creces cuando te sabes levantar Esta vez ya no hay disfraz ni la sed de la ansiedad Todo por vivir, todo por sentir Ya se fue el dolor de mi alrededor Hoy te quiero escribir una canción de amor Todo nace y se marchita El amor muere y resucita Enseña más las horas que los años Los besos de los labios del amor cuando hace daño Culpable de mis pecados lo confieso Que le voy a hacer siempre me vendo por un beso Tantas palabras y cueres cicatrices Y al final lo que más duele es el te quiero que no dices Te recuerdo despacito y sin ayuda Con el brillo de tu cuerpo cuando suda Siempre nos quedará una luna muda Y el tibio escalofrío de los versos de Neruda Ante tus labios de carmín deja que brinde Por el amor y su motín cuando el dolor al fin se rinde Créeme cuando te digo que quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!